Digamos porque el Partido Popular, atención, reprobará a Bolaños en el Senado por la amnistía en pleno choque institucional con el Congreso. El Partido Popular ha registrado en el Senado una moción de repoblación contra el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que se debatirá el próximo pleno por sus recientes declaraciones sobre el conflicto institucional que la Cámara Alta mantiene con el Congreso. A cuenta de la amnistía y por su terjevisar directamente el informe de la Comisión de Venecia. Bueno, pues ahí lo tenemos. Si es que a Bolaños directamente le tenían que llevar a los tribunales más que una reprobación en el Senado. Bueno, yo es que ya la reprobación en el Senado, en el Congreso, en fin, bueno ya, pero cuando mientes sistemáticamente porque el informe de la Comisión de Venecia no decía eso, cuando mientes directamente al pueblo español, cuando estás mintiendo repetidamente, cuando estás auspiciando esa mentira, la estás protegiendo y encima la estás amparando, es que no eres más que un traidor, un traidor directamente a nuestros derechos y libertades fundamentales y a la unidad nacional. Pero el problema no es ese, el problema es que mientes y este gobierno no hace más que mentir, mentir y traicionar a la unidad nacional y a nuestros derechos y libertades fundamentales y al pueblo español.